El día de hoy me encuentro con Aneth, mejor conocida como la hija de Doña Balón. Producción nos va a poder hacer unos retos extremos. Vamos a esperar a que alguien salga para que Aneth nos asuste, ¿ok? Exacto. El chiste es que pasen los obstáculos. Eso, se puede. Vas bien. Vas a llamar ahorita a tu mamá y le vas a hacer una broma donde le vas a decir que tienes novio. Pues es que te quería decir algo, ¿no? Ay, me estás asustando. Dime, ¿qué pasó? Es que tengo novio. ¿Qué? ¿Tienes novio? Algo así, carácter. 18. ¿Qué? ¡Hey, qué amigos! ¿Cómo están? Yo soy Lupita Naya y el día de hoy me encuentro con Aneth. ¡Hola! Bueno, mejor conocida como la hija del Doña Balón, que, bueno, no es tu papi, pero la quiere como si fuera su hija. Exacto. Oye, adivina por qué estás aquí. Estoy un poco nerviosa, pero dime por qué. Mira que yo no soy la culpable de esto, pero producción nos va a poner a hacer unos retos extremos. Así que, pues, vamos a ver de qué se tratan. ¿Estás nerviosa? Un poco, pero tengo tantita confianza. Pues mira, yo creo que hoy nos vamos a divertir mucho. Así que, pues, vamos a ver cuál es el primero. Tenemos esta máscara. Lleguen esta máscara. Ahorita, mira, estamos afuera del camerino y lo que vamos a hacer es que vamos a esperar a que alguien salga para que Aneth los asuste. ¿Qué? Exacto. ¡Puente la llamo! ¡Chiquense cómo se ve! ¿Talón? Sí. ¡Uy, no! Ándele. ¡Ay! ¡Ya me lo he pedido en la fuera! ¡Andé! No, no, deje así, fui yo, le puse el reto. ¡Ay, yo quiero ver esto en cámara lenta, eh! ¡Yo quiero ver esto en cámara lenta! ¡Ay, no! ¡Ay, no, la verdad! ¡Ay, no! ¡Ya, cállate! ¡No hagas tanto escándalo porque ahorita vamos a esperar a que alguien salga también! ¡No había que me asustar, me pegas! ¡Y me dices que me caiga! ¡Sáquese, déjame! ¡Sáquese! ¡Chicos, cuídense! ¡Vamos a esperar otra persona! ¡Perdón! ¡Ay, perdóname! ¡Ay, perdóname! ¡Ay, Lupita! ¡No, mira su... ¡Perdón! ¡Ay, perdón! ¡Qué mala actitud! Mejor vamos con el próximo reto. A ver, dime por qué me vendaste los ojos. El chiste es que pasen los obstáculos. Entonces, tienes tres intentos para poder pasarlo sin tirar. ¿Estás lista? ¿Y no puedo tocar? O sea, ¿no puedo tocar mientras paso? Pues, se supone que no mucho para que... ¡Confíe en tu instinto! ¡Ay, me da triste que se vaya a caer! ¡No! ¡Eso! ¡Se puede! ¿Vas bien? ¿Tú puedes, Lupita? Atrás, otra vez. Intento número dos. ¡Vamos, Lupita! ¿Ya tienes una idea? Una idea de todo. ¿Sí puedes? ¿Sí puedes? ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí se puede! ¡Eso, eso! ¡Sí lo lograste! ¡Ve! ¡No, mames! ¡Está muy duro! ¡Pero lo hiciste! Bueno, vamos a ver si tú también tienes suerte, pero en el próximo reto... ¿Qué? ¿Qué crees que es esto? ¡Ay, no sé! Estoy segura. Mira, son distintos niveles con premios que tú te puedes ganar dependiendo del salto que des. Es decir, si llegas aquí te vas a llevar los tres, ¿eh? ¡Ay, yo me voy a poner acá! Mira, que yo te voy a contar hasta tres y tú vas a empezar, ¿ok? Ok, dale. ¿Estás lista? Sí, súper lista. Ok, a la cuenta de uno, dos, tres. Yo vi que le dio hasta el escuincle. A ver, tu producción de... ¿Qué dicen? ¿Otra vez? Ok. Tienes otra oportunidad. Ya le diste que están los escuincles, pero yo sé que Anette puede hasta los doritos. Así que... Uno, dos, tres. Ya, le dio hasta el crunch. Yo vi, yo vi, ¿cierto? Eso. Anette, pues, ¿qué crees? Te llevas tus dulces. Vamos a ver cuál es el siguiente reto. ¿Qué crees? Que le vas a llamar ahorita a tu mamá y le vas a hacer una broma donde le vas a decir que tienes novio. Bueno, pero yo siento que te va a ventar la chancla, ¿eh? ¡Ay! Bueno. Hola, ma. Hola, Anette. Oye, espera. Mande. Estoy con alguien. Ok. No, es que estoy con alguien, pero pues es que te quería decir algo, ¿no? No te puedes enojar, ¿ok? Ah, no, no, no. Ya sabes que no me enojo. Es que no sé cómo decirte, ma. Ay, me estás asustando. Dime, ¿qué pasó? No, ma, pues es que tengo novio, pero no te quería decir porque sentía que te ibas a enojar. ¿Qué? ¿Tienes novio? Yo aquí estoy con él. ¿Tienes que estoy muy chica todavía? Tú me has dicho siempre que te tengo que tener confianza, entonces te estoy diciendo, o sea, te lo estoy diciendo porque quiero hablar contigo. ¿Quién es? Sí, ma. ¿Pero por qué tan por mala cosa? Pues si están bien chicos, ¿eh? Algo así para conmigo. Dieciocho. ¿Qué? Hola, señora. Me presento. No se crean, señor. Es una broma, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué te habla? Es Lupita. Yo soy Lupita, señor, ni que no viera mi voz de guacamaya, ¿eh? No me digas qué es por Manuel. ¡Ay! Mira que sí está más chico de dieciocho, ¿eh? Lupita. Pues bueno, este reto salió bien. Yo esperaba que se enojara, pero no, es una mamá tranquila. Estuvo bien. Estaba asustada, pero salió bien. Ahora, a ti te toca decirme cuál es el reto de producción que me puso, porque mira que yo no los he visto. Ya estamos aquí para el siguiente reto y yo he visto que Lupita hace mucho esto en sus videos, entonces yo quería estar presente cuando lo hiciera y es que todo lo que traigas de dinero se lo vas a comprar a un vendedor ambulante. A ver, pues vengan, sí vamos a buscar quién encontramos, vengan. ¿El de los algodones de azúcar, sí o qué? Sí, sí, sí. Miren que yo vengo a comprar los algodones de azúcar. ¿Quién anda vendiéndolos? ¿Sí usted? A ver, ¿cuántos quedan? ¿Cuánto cuestan? 30. A ver, me dan los cuatro. Mire, le voy a dar uno de 200 y ya una propinita ahí por ser bien chambeadora, porque de eso se trata la vida, ¿a poco no? Mire, ahí está. ¡No! Es de 200 para usted, porque mire, no me abandonó. No le corrió. Gracias, eh, y síganle echándole ganas. Después vengo por más algodones. Bye. Qué padre que le pudiste comprar todo, la verdad. Lo bonito es que ya se dio la ayudita y no tanto una ayuda, sino que el premiar a las personas que son muy trabajadoras. Entonces, pues aquí traemos ya estos cuatro algodoncitos. Mira que te voy a regalar dos. Ay, gracias. Te voy a regalar dos, porque me cae muy bien. Pero bueno, háganme saber ustedes en los comentarios, porque estos retos ya se terminaron, pero ustedes pueden dejar en la cajita de comentarios algunos otros que podamos hacer más extremos o menos extremos o de caridad también. Exacto. Así que, bueno, los vamos a estar leyendo mucho. Yo soy Lupita Naya y yo soy Anet. Y me voy a comer mi algodón. Ah, ha. Ah, ha. Ah, ha. CC por Antarctica Films Argentina